Yo no sé cómo se enteró, el caso es que ese man vino, pero no es un mal porque a mí todo se me va a salir de las manos, pero ¿sabe qué mames? A mí me tocó contarle lo que está pasando con ese HP, con todo el perdón, pero es que Braulio me dijo que esas cosas es mejor solucionarlas dialogando Yo vi que lo encañonaron y pues el man me dijo no, pues sálgase, sálgase y yo me vine corriendo y ya No, pero ¿sabe qué? Eso es por pegarle un susto en el berraco Es más, yo creo que hasta plata le ofrecen para que ese man no se le vuelva a parecer a usted ni en las curvas Tranquila que ya tenemos todo bajo control Ay, gracias Casita Don Braulio, de verdad muchas gracias por hablar con ese señor y por quitarme ese problema de encima Estoy tranquila, mi niña, eso sí, la próxima vez por la sombrita, ¿no? Sí, señor, hasta luego Hasta luego De verdad que muchas gracias Y tranquilas, ese cucho no las va a molestar más Dijo que se desaparecía aquí y que ni en las curvas lo iban a encontrar ¿Sabe qué es lo mejor? Que usted lo hizo por las buenas No, pues claro, es que un mal arreglo es mejor que un buen pleito Pero venga Ya le hice un favorcito, ¿no? Coñapa y todo Ahora necesito que me haga uno a mí, ¿sí? A ver, pide a ver qué quiere Me imagino que tiene que ver con Olivia Sí, pero es una bobadita Vea, es que esta noche quiero salir a comer con la pelada No, mijo, pero para eso no me necesita Llámela a usted ¿Sabe cuál es el problema? Que ella está más castigada que la Cenicienta A mí no la dejan salir después de las seis de la tarde Es claro, no es que yo sé Por eso necesito que me haga la segunda A ver, ¿qué quiere que haga? Tranquilo, mami ¿Dónde es la rumba que no invita? Señor, mira, señor, tome las llaves No, mi amor, tranquila Yo tengo una igualitica de esta Yo vine con usted Es que tranquilita Vamos a contar Ahora, mi amor, no avisa Mamá, ¿pero qué haces? Ay, acá está Lo que debí haber hecho desde el principio, mi amor Poner ahora a sus manos de Dios Ven, acompáñame que voy a rezar Pero es que, mami, igual yo no creo que... ¿Sabes qué? Voy a rezar para que tu papá esté bien, ¿bueno? Mami, esa no es la solución Rezando no vamos a encontrar a mi papá O sea, nadie lo está buscando Y nosotras dos que sabemos qué está pasando, pues Estamos aquí esperando noticias ¿Qué quieres que haga, nena? Que llame a la policía, a la Cruz Roja Por ejemplo Esa sería una buena idea, mami, ¿por qué no? Pues, no sé, pregúntale a sus amigos pilotos Contratar a alguien que lo busque Hablar con un periodista, no sé Y que Braulio nos mate No podemos hacer nada sin la autorización de ese señor Él es un loco Y yo no lo voy a provocar Por eso quiero rezar, nena Entonces nos quedamos con los brazos cruzados, ma ¿Sabes qué? Yo presiento que tu papá está vivo Algo en el fondo me lo dice Si me entiende, yo sé que lo vamos a volver a ver Tú y yo ya hablamos de esto ¿Sí te acuerdas? Dijimos que mi papá... No lo digas, mami Mira, yo solamente sé una cosa No ha aparecido ningún accidente reportado, ¿cierto? Si la policía lo tuviera, nos hubiera llamado Me quedas de esperanza, mi amor Yo voy a rezar por tu papá Contigo o sin ti Eso es algo que lo debió hacer antes de lo capturarnos, no después ¿Qué quiere? Quiero oírlo hablar con su familia Para que deje de quejarse ¿Vino a jugar conmigo? No, señor Simplemente es el momento que usted habla con su familia Pero quiero que usted entiende algo Que yo estoy haciendo eso porque Usted entiende que Que debemos colaborarnos Mutualmente Y mira, mucho cuidado con lo que va a decir a su mujer Solo la verdad Que la DEA me secuestró ilegalmente Me sacó de mi país ilegalmente Mira, si usted dice eso, mujer Lo juro que yo mismo me voy a encargar que su familia Nunca más lo visite en suelo norteamericano ¿Eso es lo que usted quiere o qué? ¿No le parece suficiente con lo que ella hizo? Así son las reglas Piénselo muy bien lo que va a decir a su mujer Listo Entonces le presto la monedita Mañana ¿Cómo así que mañana? Oiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!